Chicos, vamos ahora a las novedades deportivas del segundo y último bloque, lastimosamente porque siempre nos quedamos sin tiempo con Sol Para que nos informe un poquito de las novedades de los milloneros en el mundo y también algo de Argentina Exactamente Nico, vamos a hablar del millonero Andrés Cubas ¿Andrés Cubas de dónde era? ¿Alén o Aristóbulo del Valle? Sí, Aristóbulo del Valle, 24 años, ex Boca y ex Talleres, que debutó en el Nimes de Francia En la continuidad de la Liga 1 de Francia, jugó ayer y ganaron 4 a 0 con una goleada al Brest en esta fecha de la Liga Francesa Jugó de titular y a los 18 minutos, no, jugó de titular con la camiseta número 18 y después ya fue reemplazado por otro jugador Es su segunda experiencia en este fútbol europeo porque recordemos que en el 2016-2017 ya tuvo una experiencia en el pescar a Italia Fue así fugaz porque después no tuvo muy buen nivel, volvió a Argentina, estuvo en Talleres, volvió con muy buen nivel Es más, dice que lo quería River, que lo quería Gallardo, que lo quería Boca nuevamente, al final creo que ni uno ni otro se fue a Europa nuevamente A Europa, exactamente Bueno y fue su debut, muy lindo, con una goleada 4 a 0 Y bueno, seguirá, digamos, demostrando su habilidad en este campeonato Por otra parte, vamos a hablar del tenis El tenis, sí Porque tenemos al Peque Schoermann que debutó ayer en el Master 1000 de Cincinnati Que se está jugando en Nueva York por cuestiones del coronavirus Y le ganó al Noruego Ruth por 7-6 y 6-3 En esta primera ronda del Master 1000 En la segunda ronda se va a enfrentar ante el estadounidense Opelka Recordemos que de este torneo no se presentan a jugar Decidieron, por un tema de coronavirus exactamente Roger Federer y Rafael Nadal Dos grandes tenistas del mundo Roger Federer, el mejor tenista del mundo de todos los tiempos, se podría decir Y Nadal el número 2 del mundo Exactamente, decidieron no participar Por decisión propia, no Por esta pandemia de coronavirus Y bueno, este Peque Schoermann es el único argentino que va a disputar este torneo Ya que Guido Pela, que estaba también para continuar y arrancar con este torneo Fue descalificado porque su entrenador Galván dio positivo de coronavirus Le realizaron el hisopado a Guido Pela Dio negativo, pero de igual manera no le dejaron jugar este partido Claro, porque dentro de su entorno había alguien ya con COVID Es un entorno bien cercano, que es su entrenador Y bueno, que dio positivo Y bueno, por precaución y todo el tema del protocolo Si bien él dio negativo, no le permitieron disputar este torneo Qué lástima Así que el Peque ganó esta primera ronda Disputa la segunda ante el estadounidense Opelka Vamos a ver cómo le va en la segunda ronda Y por otra parte, hablamos de fútbol nacional Bien Porque River se está... Están emigrando todos ¿Cómo se puede decir? Se está quedando sin jugadores Porque, bueno, por un lado... Están desguazando a River Quintero Que ya se salvó con su compañero el sábado en Ezeiza Ya está listo para emigrar al fútbol de China Falta que se concrete, se haga oficial la operación De cuánto es el monto para que emigre a China Todavía no se sabe Cuál es el monto por el cual él se va a ir a China Él ya se despidió de todo Hasta de Gallardo, creo también Sí, él el sábado en el entrenamiento Se despidió de todos sus compañeros De Gallardo, de Ezeiza Y ya está, ya se despidió Ya es un afirmativo que se va Lo que no está resuelto es el monto Y dar, oficializar, digamos, este contrato Para irse a China Y por otro lado, Carrascal Que suena también para irse a Rusia Donde está Gaich Gaich, el ex de San Lorenzo Sí, que jugaba en San Lorenzo Bueno, que está en el fútbol de Rusia Y bueno, suena también que Carrascal Que yo te dije que podría ser el reemplazante De Quintero Se puede ir también a Rusia Estos son rumores River está esperando obviamente Una oficialización Una formal, digamos Una presentación formal por el jugador Pero todavía no hay nada Sí, ya salieron a hablar De que puede haber una oferta Del club ruso Para llevarse a Carrascal también O sea, que puede haber No haber reemplazo para Quintero Directamente, ¿no? Por el momento no Estaba pensado que Si se va a Carrascal Claro, Carrascal sea el reemplazante De Quintero Que ya se va a China Y ahora salió que Podría emigrarse Y ir a Rusia Carrascal Veremos qué pasa en esta semana Si le llega una oferta Formal a River Por él Y si no, sí Y al final ¿Qué quedó con el tema La Convebol y Ministerio de Salud De la Nación? ¿Se aprobaran los protocolos O no para Para que Se pueda jugar acá Sin tener que hacer la cuarentena? ¿Todavía siguen en la espera? Me parece que todavía Siguen en la espera Que no salió algo oficial Por el momento hasta hoy Sí Y se siguen acortando los días Y todavía no hicieron Tienen tiempo hasta mañana 25 De dar el ok A Colmebol Tanto Argentina como Uruguay O si no Chau chau Equipo argentino De la Copa Libertadores Descalificados todos ¿No? Directamente Pueden hacer localidad En otro En otro país Y si no es Espera ya ¿Qué tema? Ahí hay que esperar A ver si el otro país La prueba Que yo haga Los protocolos Uf Bueno ¿Qué problema Todo esto? Bueno vamos Sol Gracias por la novedad deportiva Mañana Nos encontramos Con más novedades Nos reencontramos mañana Bien Gente Gracias por estar del otro lado Por acompañarnos En esta primera edición Semanal De Algo que decir